En un tiempo perdido en la memoria, donde los bosques eran vastos y las criaturas vivían en armonía o temor, habitaban tres hermanos, tres cerditos cuyos destinos habrían de ser marcados por decisiones que simbolizan el esfuerzo, la prudencia y la temeridad. Así comienza esta fábula temporal, un relato que en su sencillez encierra profundas lecciones sobre la naturaleza humana. El primer cerdito, movido por un carácter despreocupado y amante de la ligereza de la vida, optó por construir su morada con paja. Rápido y fácil, pensó. Para él, la vida debía ser disfrutada sin el peso de preocupaciones excesivas. Por otro lado, el segundo hermano, más práctico pero igualmente esquivo al esfuerzo prolongado, eligió la madera como material. Su casa ofrecía mayor resistencia, aunque carecía de verdadera solidez. Ambos se reían del tercero, quien con paciencia y dedicación moldeaba ladrillo tras ladrillo erigiendo una fortaleza que parecía excesiva a sus ojos. Pero la tranquilidad del bosque sería quebrantada por la llegada de un visitante oscuro, el lobo. Una criatura cuya presencia encarna la amenaza constante de lo inesperado, lo inevitable. El lobo, con su voz grave y sus palabras melosas, llamó a la puerta de la primera morada. Cerdito, cerdito, ábreme la puerta. Pero el pequeño, seguro en su frágil refugio, respondió con audacia. De ninguna manera, lobo malvado. Y entonces, el lobo, con un poderío desmesurado, sopló. El viento, cargado de fuerza, derribó la casa de paja como si fuera un castillo de arena. El cerdito huyó, su corazón palpitante, buscando refugio en la casa de su hermano. El segundo cerdito, confiado en su obra, creyó que su hogar resistiría. Pero el lobo, incansable, llegó nuevamente. De ninguna manera, lobo malvado. Y una vez más, el lobo sopló. Esta vez con mayor esfuerzo. La madera resistió momentáneamente. Pero finalmente cedió. Los dos hermanos huyeron despavoridos hacia la sólida casa de ladrillos. El último refugio. Finalmente, el lobo llegó a la morada del tercer cerdito. Una obra que reflejaba paciencia, trabajo arduo y previsión. Allí, el lobo pronunció las mismas palabras, pero la respuesta no varió. Entonces sopló. Sopló con toda su fuerza, con furia creciente, pero la casa permaneció intacta, inquebrantable. Agotado pero no vencido, el lobo intentó otro plan. Trepó al tejado y buscó entrar por la chimenea, decidido a lograr su cometido. Más el tercer cerdito, sabio y precavido, había preparado una trampa. En la chimenea, una olla con agua hirviendo esperaba al intruso. Cuando el lobo descendió, cayó en el caldero. Y con un ararido de dolor, huyó para nunca más volver. Desde ese día, los tres hermanos vivieron juntos en la sólida casa de ladrillos, seguros y agradecidos por la previsión y el esfuerzo del mayor. Así, esta fábula nos enseña que el trabajo bien hecho, aunque arduo y demandante, siempre será el escudo más sólido frente a las adversidades. Y así, entre risas y ladrillos, el relato concluye como un recordatorio eterno de la sabiduría que yace en las acciones bien pensadas y el esfuerzo constante.